¿Y en 5 lucas para llevar esto? Aquí son 2.500, ¿cierto? 3.500, 4, 5, 6 ¿Y en 5 lucas para llevar esto? No, se los puedo dejar más baratos Ya, los voy a llevar igual, están bonitos Están bonitos los vasitos 6 serían, ¿cierto? 2.500, 3, 4, 5 y 6 Ya, ¿se los vuelvo? Ya, por favor, ya 5 y 6 ¿Qué tal muchachos? Muchachas Señores y señoras ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo capítulo Donde vamos a ir a recorrer Una nueva feria La Feria Yungay Acá en San Bernardo Nos vamos a ir en bicicleta A recorrer La Feria Yungay Que me tincó Por el hecho de que Se llama Yungay Y quizás Encuentre cosas Yungay ¿Quién sabe? Así que Vamos a ir ahora mismo Busqué por internet Ferias que funcionan los días martes En Santiago En Chile en general Las ferias persas Las ferias libres Las ferias de las pulgas Funcionan de martes A domingo Hoy día es martes Los mejores días para recorrer Los mejores días para recorrer tus ferias O las ferias Ya que alguien me preguntó ¿Qué día era mejor para recorrer? Son los días domingo Viernes, sábado y domingo Pero en especial El día domingo Es el día Que más gente hay Hoy día es martes Igual hay gente Y además la suerte Es suerte La suerte no se rige por días Por factores externos como la hora Pero la suerte y la muerte Te pueden pillar en cualquier momento Llevo el cuerpo calentito ya Que chucha Me va guayando Esta bicicleta Viernes, no me hace nada Ya, nos vamos a quedar por aquí Esperando un amigo Ah, ya está el cuerpo Ahí está Soy feliz con tan solo Verte, 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 verte La escuché esa guay No me la puedo sacar Qué linda la pileta ¿Cuántos años tiene esta pileta? De 1860 creo que esta guay Allá está la primera fuente de agua De San Bernardo Que es donde la gente venía acá Cuando funcionaba Y sacaban agua de ahí De esa fuente ¿Sabéis vos agua o no? Ya, vamos por la América Esta bicicleta Bueno, no sé qué guay Anda pasando en el motor Que cuando le pongo Le pongo el cambio pesado Como que Tac, tac, tac Me manda así ¿Cachai? Mira que chucha El toque que tengo Un toque Con 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 un toque Aquí está ¿Por qué llegamos? Ya Tengo entendido Que esta Tengo entendido Que esta Es una feria persa Entonces La feria es para un lado Y la persa Hola Oye ¿Qué lado es Para el de los cachureos En esta feria? Allá Y allá al final Ah ¿Para los dos lados? Para los dos lados ¿Cuál es mejor? Al final de la feria ¿Para allá es mejor? Para allá es mejor Vale, vale Francisco ¿Para allá? ¿Hay un gai Se llama esto, cierto? Vale ¿Uvito hermanito? A dos lucas Está el kilo Para la hacer Para la hacer Ya esta feria Yo no la conozco Me dijeron que era la feria de un gai Que iba allá para el fondo Era donde estaban los cachureos Por el momento Este es el lado de feria Donde están las frutas Las verduras Y nosotros lo que queremos Son los cachureos Así que vamos a esperar Que pasemos todo esto Y nos vamos a poner a ver Los cachureos A dos lucas Compramos el kilo de uva recién Y eran las mismas Y ahí recién A 1200 El kilo de uva La diferencia 800 pesos de diferencia Es casi Medio kilo de diferencia Debía haberle pegado Una lavasta Pero antes de comérmela Me voy a mandar A la chorretera Hasta ahora No me está gustando Mucho esta feria Mucha cosa nueva A mi me gustan Los cachureos Me gustan cuando ponen Cosas usadas O quizás es muy temprano Yo ¿Qué es lo que busco? Mira una foto Una foto de Felipito Felipito Yo me puse a llorar Cuando se ponía ese guapo ¿En serio? Me acuerdo que Me acuerdo que Vino de una pena ¿No realmente dijiste Lo popular? No, yo creo que Nada más Me unía a un sentimiento Colectivo No más Porque andaban todos tristes ¿Cachare, no? Y la muerte siempre Ha sido un tema En mí ¿Cachare? No sé Yo pienso que Más que nada Eso fue Lo que me Me contagie ¿Cachare, no? Es una hora de Un sentimiento Colectivo La tele es parte De esta ingeniería social Donde la tele se mete En la casa de la gente ¿Cachare, no? Los acompaña Mucha gente que está sola Porque los hijos trabajan Los marios se murieron O mil güey Están en la casa Y la tele es su compañía Y esos güey Estaban elegidos Estratégicamente Para Ser de la forma Que Subir el ánimo Como un animador ¿Cachare, no? Arriba los corazones Vamos Papito No sé Para acá Se empieza a poner buena La feria Para acá hay más cachureos Para allá De la pura ropa De la pura comida De la pura comida Pura verdura Pura verdura Algo puede salir Igual Algo puede salir Hay que buscar ¿Cómo dice el dicho? El que busca Encuentra Mira Mira, esta misma guay Que compre en Luca Así como tú mismo La encontraste bonita A muchos le pasa Que cuando uno Lo compra O cuando uno La agarra No encuentra bonita Pero esta cual La publicé En 10 lucas Y la vendí En 10 lucas ¿Cachare, no? Yo quizás Se lo lleve El regalo A Lale Como un cobarde A escondidas La tarde Mi cuerpo arde Bueno, esta la fera Es como día Marte Los días Marte No es tan No se llenan Tanto las feras Permiso ¿Cuánto está este? Este vale 500 Ya vamos a caer Este Permiso Voy a ver aquí Es el de la católica ¿Cuánto está? Este vale a mil Y el lucita Los dos ¿No me los dejas? ¿Ah? El lucita los dos Bueno, ya Vimos tú Gracias ¿Ahí estos pasitos? Sí, ¿ya cómo está este? Permiso ¿Cuántos están? 2500 Los dos Hay cinco No están las seis Ya vamos a ver Estas copitas Sí ¿Ya? ¿Ya? Por favor Ya Aquí están las otras Estas son paradas Estas son paradas ¿Cierto? Cinco tampoco No hay que ir a dos 500 Dos 500 Adentro ¿Y en cinco lucitas Voy a llevar esto? ¿Todo? Aquí son dos 500 ¿Cierto? Serían tres 500 Cuatro Cinco Seis ¿Y en cinco lucitas Voy a llevar esto? No, no se lo puedo dejar Más barato Voy a los kilos Ya los voy a llevar Están bonitos Están bonitos Están bonitos los vasitos Seis serían ¿Cierto? Dos 500 Tres Cuatro Cinco Y seis Ya ¿Se los vuelve? Ya por favor Ya Cinco Y seis Ya Con esto saldría 10 500 Déjemelo en diez ¿Ah? Con 10 500 saldría con esto Déjemelo en diez ¿Para hallarlos todos? ¿Para qué se los voy a dejar ahí? ¿Cuál va a llevar? Estos de aquí Serían 6 500 Siete Ocho Nueve Diez Es que esto vale entre mil pesos La media o cero ¿Sero es lo mismo? Ya Ya serían 6 10 lucas todo eso Para echar estos de acá Pero si 6 serían 9 Serían 10 ¿Ya? ¿Ya? 10 mil ya Así ya Me los llevo todos Me los llevo todos No, y se me ocurre Que tienen bicicleta ahora Ahora se vienen bicicleta ¿Ahí tienen más losas ahí o no? No, no tengo más Si no traje bala Ahora traje la Hasta era más losas A mí me gustan las losas chilenas Por si tiene más Por si tiene más No, 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 ya no tenía el número 33 aquí. Y ando pegado con el número 33. Pero me anda siguiendo por todo, no. Ya, 10.000. Ya señora, este es el juego de los estándares chinos. Ya, que le vaya bonito, que tenga buen día. Y si tiene más cositas antiguas, yo compro en la casa, ¿no tiene más cosas antiguas? No, no. Nada de eso. Sí, para la bicicleta primero. Uy, que tiene razón, yo es que me voy a poner la mochila después. Para la bicicleta. Iba a traer una mochila más grande, pero dije, déjame colocarla aquí en las orillas. Gracias, señora. Que le vaya bonito. Chao. Chao, gracias. Escondidas. Bueno, ¿vieron todo lo que compré recién? Harta losa, copa. El único problema es que ando en bicicleta y va a ser un poco complicado intentar llegar sin que se me quiebre algo. Le vamos a hacer empeño a no... a no embarrarla, pero está difícil, está difícil. Lo estaba mirando a huevos y es de cristal. Cacha el sonido que tiene ahora. ¿Me está bien, no? Está bonito está el jueguito a tres lucas. Está para pedir veinte mil. A ver, ¿segúndos a hueones los deja pasar la cueva? Ya, vamos a revisar lo que se compró. A ver. Vamos viendo, dijo el ciego. Mira, ¿por qué? Mira, ¿por qué? Mira, ahí está. Una jarrita. Una jarrita. Fanalosa. Ahí se alcanza a leer apenas el logo. Fanalosa, mira que está bonita. Esta la voy a tener en venta. Mira, tiene un piquete ahí. Barato ya. Cinco lucas. Cinco lucas esta jarrita. Mira, esta casita. De universidad católica. No es sticker. Es dibujado. Mira. De titaniosa. Cinco lucas también esta casita. Mira las copas que están bonitas. Hay tres colores. Son seis. Este está el juego. Y es cristal. Mira, escucha. Cristal. Está bonita. Este es un juego de seis. Voy a sacar las seis para que se vean. Este también es de cristal. Mira. Este también es de cristal. Que arregla. Se va a hacer cobrinas. Tanto vale. Vamos a hacer cobrinas. Vamos a hacer cobrinas. Vamos a darle color. Salud, muchachos. Por ustedes. Por mí. Por las ferias. Por las encontradas. Por los tesoros. Por todos. Salud por la vida. Esa. Ya voy a dejar este vicio de la Coca-Cola Algún día, algún día Una copa y un gai Mira, tomando Coca-Cola en una copa y un gai En la feria y un gai Y los guanes gritan de acá Yo te quedaste un momento y sapeando Lo escuchaste, ¿no? No, mira, para adentro no hay un lente Lo rodean 1,5 m, ¿por qué van de grabando? Pero como uno ve un fluvialet y se sabe desenvolver ¿Quería un manjar? Un manjar tradicional como los antiguos Yo sí quiero un manjar de postre Ay, qué maravilla Como no va a querer este bombe si se comió Dos sándwiches en queque, dos tazas de té ¿Qué va a querer? Te felicito que bien actúas Te felicito que bien actúas Permiso, compadrito ¿Tienes las patas, po? Sí, pero no, y las patas están con las cosas Ah, chuta Hay que cuidarla Buena, buena No, acá está, cubo, hombre Aquí desde las alturas se puede ver que hay en las casas Y realmente encontrar algo antiguo Desde las alturas Bonita la vista Urbana O sea, más que bonita Es urbana ¿Qué calle es esa? ¿Malmacea? ¿O no? No